El día de hoy nos encontramos aquí en el Colegio Miguel Ángel Cornejo hablando un poco con la comunidad educativa y pues estamos en una exposición espectacular de la cultura de nuestro hermoso país nos han representado diferentes regiones y queremos darles a ustedes una pequeña vista de lo que para este colegio es importante recuperar esa memoria histórica de mostrarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños que definitivamente esto es importante para nuestras vidas saber de dónde venimos y para dónde vamos aquí les contaremos todo lo que se vivió el día de hoy aquí en el Colegio Miguel Ángel Cornejo Sí, muchas gracias, buen día para todos siempre hemos sido inquietos desde el año 95 que hemos trabajado en educación, en mi caso particular por toda la parte del rescato de los valores, la cultura, la ancestralidad la recuperación de la memoria en ese sentido siempre hemos hecho actividades afines pero desde el año 2007 formulamos y pusimos en marcha un proyecto denominado Cosmogonía de las Áreas que es así como se llama nuestra Semana Cultural Cosmogonía de las Áreas tiene un sentido llamarla de esa manera tiene que ver con la interpretación del mundo con la interpretación de la realidad Dios, hombre, mundo y entonces trabajamos desde el punto de vista muy ecuménico, muy abierto, muy pluralista las distintas culturas que tienen que ver con esa recuperación de la memoria en el 2007 formulamos el proyecto, lo echamos en marcha y lo hemos ido llevando año a año el nombre de Cosmogonía se lo debo al profesor, un profesor de sector oficial, me gusta reconocerlo el profesor Edgar Cruz Hernández, docente quien en ese momento bautizó el proyecto después se le hizo un valor agregado con otros docentes Martín Luque, Milton Campos, que en paz descanse desafortunadamente Augusto Chihuasusa, quien era muisca reconocido trabajando todo el tema que fue el carnaval por la recuperación de la memoria muisca eso lo trabajamos entre 2010 y 2015 con el apoyo de estos docentes, con la asesoría dimos un viraje, estamos retomando el proyecto después de dos o tres años y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esa oportunidad? y formulado a tres años traer unas culturas propias, ayudado con las maletas didácticas del Museo del Oro hemos traído algunos temas, como son la cultura del Amazonas, que está ambientada en este lugar la cultura calima, la cultura quimbaya la cultura muisca, una sala de exhibición y una especial música de la vida pues si no de plantas y tenerlos ya de experiencia antiguos para que esto salga como es debido y si no entrenan a los nuevos y hay que hacer todo un trabajo de preparación con los muchachos dado que asumir un papel protagónico reconocerme, vestirme, asumir un papel caracterizarme de muisca, caracterizarme de huitoto de ticuna, de yucuna, en este caso de esta cultura amazónica no es fácil, porque para ellos a veces no es propio pero ellos han asumido su papel protagónico en principio por la nota, por conveniencia pero resulta uno en el proceso, ya en el resultado recogiendo que en últimas ya lo hacen por convicción claro, el mensaje, la reflexión es a que nos reconozcamos reconozcamos nuestro territorio en este caso, Facatativá como tal Facatativá muisca, como diría el profe Jorelíes El Murillo quien nos dio la conferencia el día de ayer doctor en historia y toda la cuestión que nos reconozcamos primero que todo lo que somos, de dónde venimos para saber para dónde vamos como lo decimos los dos entes sociales y que a este interior, al interior de nuestra comunidad podamos trabajar de manera abierta porque soy una persona de pensamiento abierto y de puertas abiertas, por eso hemos invitado a los colegios para que vengan, para que nos visiten no tengo problema, no hay prejuicios sin distinguir ninguna clase pueden venir y segundo, invitar a la localidad a que hagamos esfuerzos mancomunados para que localmente, como hacíamos el carnaval por la recuperación de la memoria muisca trabajemos en pro de la cultura no es posible que este año no, sobre el texto de no hay plata no hicimos nada de Semana Cultural Internacional no se hizo el Turnoffet, no se hizo nada porque no hay plata entonces no puede ser que bajo esa disculpa no hagamos nada por la cultura por la recuperación de la cultura Muchísimas gracias Muy amables, muy gentiles ustedes